Con música, danzas y la profunda devoción de fieles y devotos, ayer domingo en horas de la tarde, se realizó el probón de la festividad de la Virgen Natividad del Huayco. Gran asistencia de feligreses se dieron cita al maravilloso santuario para acudir a este importante acto de inicio de fiesta que organizó la Junta Parroquial de la Magdalena. Hacemos la cordial invitación a toda la ciudadanía de todo el Ecuador a ser partícipes de estas festividades que se celebran más religiosas acá en el Santuario del Huayco que está a pocos kilómetros del cantón San José de Chimbo. La fe se pone de manifiesto año tras año. A la Virgen del Huayco se le atribuye varios milagros desde la época de la colonia. Monseñor Cándido Rada fue el artífice de este monumental santuario que es visitado durante todo el año por propios y extraños. Gracias. Gracias.